Y pasaron los meses en el Congreso de Quintana Roo y los impulsores que se vaya a Huacán de Playa del Carmen no lograron su objetivo. Uno de estos legisladores es José Carlos Toledo Medina, el cual durante meses señaló que buscaría la revocación de la concesión de Huacán por ser una empresa usurera y con serias afectaciones a los solidarenses, pero nunca lo logró. Nosotros atrasamos a la sociedad y lastimamos el bolsillo de los paisanos, pero nosotros seguimos, hasta el último día que estemos aquí en el Congreso, vamos a seguir peleando por el tema de Huacán, por el tema de la Comisión Federal de Electricidad y por el tema que tenemos ahí en Playa del Carmen del problema de viviendas que tenemos en solidaridad. Sí, sencillamente, y podemos recordar que en su época, en solidaridad, Cristina Torres defendió a Huacán hasta la última consecuencia, el gobierno del estado, hay varios involucrados ahí también que lo siguen defendiendo hasta la fecha, donde nosotros tachamos categóricamente eso porque es una empresa que solo vino a dañar al estado de Quintana Roo, es una empresa que está robando el dinero a nuestros paisanos. Huacán es una empresa que se encarga de dotar de agua potable y drenaje a varios municipios de Quintana Roo, entre ellos Solidaridad. Sin embargo, se le ha señalado de ser una empresa usurera y con grandes deficiencias en su servicio. El diputado verde ecologista justificó su falta de punch político en esto y culpó a sus compañeros del Congreso de no apoyar sus propuestas de bancada. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández. Gracias por ver el video.